Hoy es jueves, hoy es jueves, hoy es jueves, recuerda apartar el dinerito por si acá usted tiene alguna duda, digo alguna deuda. La doctora Lourdes Ripley va a hablarnos de alimentación para mascotas. Ya no se le puede estar dando a los perros comida de humano, en el caso particular de los perros. En el caso, mira, vi en estos días en Twitter, vi un pescador ayudando a un pelícano atragantado con un pez. Era demasiado grande, hubo un martín pescador atragantado con un pez y el pescador y su hijo tuvieron que hacer una super maniobra para sacarle el pez que además tenía un anzuelo. ¡Qué detalle! ¿Y esa era el anzuelo entonces, lo que no dejaba que se lo tragara? Podría, digo, era grande, era grande el pez. Mire, mire, doctora, yo digo esto porque, por ejemplo, si tú tienes pajaritos, tienes que tener cuidado con lo que tú le das a los pajaritos. Sí, cada especie tiene una alimentación específica. Eso es algo que a veces me preguntan, comida casera, no comida casera, ni una ni otra, todo hay especificidad. A ver. ¿A qué me refiero? Dentro de las aves, hay aves que solamente van a, que le van a hacer bien frutas y a otras semillas. ¿En serio? Sí. Tenemos tanta especificidad que es muy chistoso. El que pique no es el mosquito, es la mosquito. Es la hembra. El macho no chupa sangre. ¡Ay, santo! Come fruta. Ay, no, doctora, váyase cosita. ¡Alejandro! ¡Váyase cosita! Joan, escúchate. Diablo, Joan, ¿cómo va a llegar tú donde tu mamá? Decirle que no es el mosquito, es la mosquita que publica. Es una mosquita porque el mosquito es lo que come fruta. La fruta de los mimes. El macho, el macho come fruta. ¿En serio? No, es santo, no. ¡Ay, me picó la mosquita! Tenemos, tenemos nuestros animales en casa. Antes se le daba... Mira, el perro y el gato, por ponerte un ejemplo, tienen alimentación, exigencias distintas. Alimentación parecida, exigencias distintas. Mira, ahí voy yo... Incluso esas exigencias están vinculadas incluso hasta a la frecuencia. Porque los perros comen una sola vez y los gatos comen varias veces. No es cierto. No, ¿cómo es, doctora? Te digo, todo va a depender mucho. Es que es muy amplio el mundo. Es demasiado amplio. Perros, depende hasta del tamaño. Ok. A las razas grandes, aunque silvestre, ellos pueden durar cuatro a cinco días sin comer. No quiere decir que sea lo ideal. Ok. La frecuencia es una pregunta que siempre me hacen bastante frecuente. Debe comer dos veces, tres veces al día. Depende de tu masa corporal, de la cantidad de grasa que tengas en el cuerpo, de la cantidad de ejercicio al que estés sometido. Ok. O sea, si eres una persona muy activa, te va a dar hambre con más frecuencia. Sí. Porque estás quemando esos carbohidratos. Si nada más comes carne, como ahora, que está todo el mundo de moda, que si keto, que si... ¿Qué sucede? Cuando nada más comes carne y no comes carbohidrato, si haces demasiado ejercicio, a mi manera de ver las cosas, no soy nutricionista. Nutrióloga. Sí, para que no me comiencen a decir. Tú no tienes carbohidratos, entonces tu masa corporal debe de disminuir porque está consumiendo la grasa. La grasa se convierte a partir de las azúcares, que es algo que la gente no entiende. Ay, ¿por qué yo tengo grasa? Porque comes azúcares. No, pero yo no como nada dulce, yo nada más como cosas saladas. El arroz es azúcar, la yuca es azúcar, la papa es azúcar, o sea, la pasta es azúcar. El pan es azúcar. Entonces, cuando tu cuerpo no la puede quemar, la guarda para los momentos de escasez. De ahí viene la obesidad de ser sedentario y pasa lo mismo en las mascotas. De hecho, coman o no comida balanceada es algo muy curioso. En Estados Unidos hay muchos estudios sobre esto porque dueños obesos y malos hábitos alimenticios tienen perros y gatos obesos. Ok, independientemente de su raza. Independientemente de la raza. Una pregunta. Adquieren los hábitos alimenticios del propietario. Del propietario. Una pregunta. Para ambos tipos de animales, o sea, para perros y gatos, ¿es más recomendable comida dura y seca o comida blandita? Yo hice odontología, la especialidad de odontología en la UNAM México y para mascotas. Oiga, mira la cara Alejandra. Hice ginecostetricia primero para mayores. Si te quieres seguir sorprendiendo, ya en el país hay muchas especialidades en mascotas. ¿Qué sucede? Odontología. Y ginecostetricia, espérate. No, la ginecostetricia sí puede ser porque es para mayores. Era para producción. Exacto. Vaca y caballo y ganado. Pero es un tema que a nadie le va a gustar lo que voy a decir. Mientras más grande la bolita y seca, mejor. Dientes sucios. Me dicen, ay no, mi perro tiene los dientes sucios porque come esto, come aquello. No, tiene los dientes sucios porque le das la comida picada o en bolitas muy pequeñas porque las ves muy duras. El perro tiene una mandíbula, tiene una fuerza maxilar de más de mil kilogramos sobre presión. ¿De verdad tú crees que no se puede comer una bolita? Claro. Ok. Y en el caso de los gatos, ¿por qué? Yo tengo Yorkies. Eso me voy a preguntar si tiene que ver con el tamaño. Y le doy Large Breed que es para razas grandes de Royal Canin. Que la bola es de ese tamaño. O sea, que es casi como una croqueta. Que es un pedazo de carne. Ok. Una croqueta. Yo le hacía la pregunta porque, por ejemplo... Así evito los problemas dentales. Y el tema de la edad, porque me imagino que la dentición debe ser más susceptible cuando ya está viejita. No hay nada más insoportable que un cachorro. Ese diente muerde y destruye todo. Es filoso, todo lo clave y todo lo destruye. Y ese es su hobby durante su crecimiento. No, es lo mismo, son los mismos hábitos. Es un bebé que le está molestando la dentadura y simplemente va a masticar para rascar la encía. Ok. Ay, no, que no quiero que el cachorro me rompe todo. No, no le estás dando los juguetes, la alimentación, no lo estás dejando masticar porque le doy... Comida blandita. Comida blanda. Ah. Ay, pero que es un bebé. No, el cachorro tiene la dentadura también, dependiendo de la raza, sale la edad de la dentadura. No salen todos a la misma edad, pero ya a los 35 días la mayoría de las razas tiene la dentadura eclosionada. Así que él está capacitado inmediatamente, sale el diente, no necesita leche. Lo que indica el paso a la comida rígida es la eclosión de los dientes. Una pregunta, doctora. ¿Cómo, o sea, los animales se cansan de la misma comida? ¿Cómo yo puedo ir cambiándole las comidas o yo puedo dejar esa comida para todos los animales? ¿Tienes hijos? No. Ok. Tengo sobrinos. Tienes sobrinos y tú eres la tía malcriadora. Claro. Ok. Eso mismo pasa con las mascotas. Tenemos dueños y familiares que lo que hacen es malcriar. ¿Qué quiere decir? Ay, ese perro está cansado de la comida. Está muy flaco. Y cuando llegan a tu casa y comienzan a darle treats, le comienzan a dar pedacitos de comida. Sobra. Sobras. Y entonces luego el perro de verdad no quiere la comida. Claro. Todo eso lo provoca el ser humano. Son malas crianzas. ¿De verdad tú crees que un perro que tuviera en la calle tiene la opción de pedir el menú? No, claro que no. No. Eso es un tema mono supervivencia. El perro se acercó y se domesticó. Hay un tabú. No domesticamos al perro. A ver. Ningún ser humano domesticó al perro. El perro se domesticó porque era más fácil comer la basura del ser humano que salir a cazar. Ok. Entonces es lo mismo. Si lo que tú le pongas se lo va a comer. Entonces, doctora, no es cierto que... Vamos a ver. Claro, perdón. Hay comidas más palatables que otras. Ahora, una cosa, doctora. En el caso del perro, porque estamos hablando del perro. En el caso del perro, puede ser que sea necesario, por ejemplo, así como pasa con el humano que tiene que cambiar su dieta por alguna condición. El animal tiene que cambiar su dieta en algún momento, ya sea por alergias, o porque le moleste, o por los riñones que regularmente puede pasar. Hay una comida, hay una comida animal que es muy salada y que provoca daños. La mayoría, no sé si moriré en el intento después de decir esto, la mayoría de las comidas de supermercado son con mucho sabor artificial salado, para que sea palatable y les guste. Ok. Entonces, eso hace que los consumos de sal, igual que en el ser humano, vayan comprometiendo corazón, riñón y cualquier otra condición. A medida que el perro va creciendo o evolucionando, hay que cambiar la alimentación. Tú dijiste ahorita, depende de la edad. Sí, depende de la edad. Las necesidades de carbohidratos, de grasa y de proteína de un cachorro no es la misma de un animal adulto. No es la misma de un adulto maduro. No es la misma de un anciano. Cada uno va cambiando sus necesidades nutricionales. Por eso a veces me dicen, no, yo quiero dar comida natural. No estoy en contra, pero no es una comida balanceada. Porque no tiene la cantidad de nutrientes que ella necesita. Para eso hay nutricionistas que han balanceado las fórmulas y te dicen, bueno, si es un problema cardíaco, tengo esta comida, baja en sodio. Si tengo un problema renal, tengo esta comida, baja en proteína. Mira, si tenemos pacientes diabéticos, el paciente es diabético, necesito menos carbohidrato. Ok. ¿Me doy a entender? Sí. Ah, mira, la tecnología ha avanzado mucho. Y han balanceado las fórmulas para cada necesidad de la mascota, para la edad de la mascota, para la especie. Y el estilo de vida de la mascota. Y el estilo de vida. Un perro que está en un penthouse donde nadie lo saca y piensan que porque tienen una terraza jugando al perro es suficiente ejercicio, lamento decirles a todos que no es suficiente ejercicio. Oh, qué. Me daba risa un entrenador en un congreso que él decía, todo el mundo me dice que no a la jaula. By the way, soy en contra de las jaulas para las mascotas. Y dicen, ¿y qué es tu casa? No es una jaula. Los perros se supone que caminaban kilómetros y kilómetros. Bueno, pero se domesticaron. Tu casa viene siendo una jaula. Ellos eligieron domesticarse. Sí, pero lo que te quiero decir es que necesitan más ejercicio que ese. O sea, que como dueños, los dueños deben tener el compromiso de ejercitar a tu mascota. Mira, el otro día, lluvia... O mantener la dieta balanceada y controlada. Algo que le digo a mis pacientes siempre es, cuando acaricias el cuerpo, puedes sentir las costillas, no verlas. Si las ves, están de bajo peso. Si las puedes acariciar en el costado, sentirlas forradas, pero sentirlas, ese es el peso ideal. Y te digo que el 90% del que le digo eso me dice, pero está muy flaco, doctora. Claro, porque cada quien tiene un concepto de cómo debería estar. Déjame contestar esta llamada. Hello. Creo que fui yo, ¿eh? Sí, eso fue Alejandro. Buenas. Hola. Buenas tardes. Le escucho. Sí, yo quiero saber qué hacer con una gata, que se come los gatitos, luego que tomaran de sí. ¿En todos los partos? ¿En qué edad? ¿Se los come acabado de nacer? No, cuando tienen quizás unos 15 días, más o menos, un mes. Pero ya más o menos así, recién nacido y 15 o 20 días. ¿Pero todos? Todos se los come, uno a uno. Ok, como te explicaba, los gatos tienen necesidades de proteína mucho más alto de lo normal. Ellos son de las pocas especies que son dependientes de la taurina. En esta gata, si está constantemente pariendo, puede ser que sus niveles de taurina estén bajos. ¿Y qué es la taurina, doctora? Taurina es un aminoácido esencial. Ok. Que nada más lo tienen las vísceras de los animales. Ok. Entonces, cuando hay una necesidad muy alta, un animal que no tiene la nutrición adecuada, tienden a comerse los bebés. Ok. O cuando los bebés nacen con alguna deformidad. Sí, y baja posibilidad de subsistencia. Mi recomendación es que si es una gata de reproducción, la lleve a su veterinario, en este caso a VetCenter, y perdón, para verificar si es que hay alguna deficiencia. Y si no es un animal que solamente la quiere como mascota, puede optar por la esterilización. Ay, para que no. Sí, claro. Para que no siga pasando esto. Última. Hola. Hello. Oh, Jesús. Buenas. Le escucho. Miren, doctora, yo tengo a Lucas. Lucas es mi perrito. Lucas no quiere comerse la purina. Y ya yo he adoptado, me dicen que le eche aceite de oliva, que se la mezcle, o que le ponga aceite de coco. Y otra cosa, como yo estoy nueva con los perritos, me gusta muchísimo. ¿Cuándo, a partir de qué edad, un perro ya es adulto? Muchas gracias. ¿Qué raza tiene Lucas? Es un chitsu. Un chitsu. Gracias. Es un perro, ese nombre es muy de chitsu. ¿Lucas? Sí. Qué buenas tardes. Sí, mija, todo se sectoriza. Mira, Lucas, posiblemente alguien en la casa, desesperado por verlo comer, le dio comida de la casa. Entonces, ahora hay que romper el hábito. Una forma que te puedo decir es preparar un caldo de colágeno que se hace con patas de pollo. Se pone a hervir por tres a cuatro horas hasta que destruya la proteína, porque el colágeno es una proteína. Lo vas a volver como una gelatina, le quitas toda la grasa y le das una cucharada con las bolitas. Esto le va a dar sabor. ¿Qué mezcla? Sí. Esto le va a dar sabor solamente a las bolitas para ayudarlo y después írselos retirando. No dar más de una cucharada. Ok. Porque a veces exageramos. ¿En cada comida o en el día? ¿O a lo largo del día? No, en cada comida. Ok. Es para ligarlo. Una cucharada no sopera, una cucharadita. Una cucharadita de café. Es solamente para darle sabor. Ok. Un cachorro debe de estar comiendo tres a cuatro veces al día, dependiendo la raza. Las razas miniaturas con menos pelo deben comer más frecuente porque no tienen grasa corporal y no termorregulan su organismo. Ok. Al no manejar la temperatura, necesitan ganar peso con rapidez para poder no morir. Gracias, doctora. ¿A dónde la contactamos a usted? Usted sabe que nosotros tuvimos el único gato mayoso existente sobre la faz de la tierra. Mira, él descartaba la comida, se comía la que le gustaba. En el gato es diferente. Y la otra no había forma. Mira, qué bueno que mencionas. Yo amo los gatos porque ellos son muy gatos. Ay, sí. El gato, si no le gusta la comida, puedes hacer magia. Y cuando le gusta una, es esa. No se la cambien, no se la modifiquen. Mira, doctora, ya cuando se nos puso viejito, 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 comía de buffet. Había que buscarle como cinco variedades a ver con cuál se enganchaba. Nosotros ahora en la clínica tenemos una línea de deshidratados, que son salmón, cordero, pollo, cerdo y sardinas. Ok. Deshidratadas. Muy bien. Pero que no es comida de humano. Y no es una comida. Ok. Es para suplementar o darle sabor a esa bolita de manera que puedan comer hasta que podamos quitarle la mala costumbre que le dimos nosotros. ¿Dónde está la clínica, doctora? Nosotros estamos aquí en Paraíso, en el ensanche Paraíso, en la calle Poncio Sabater, número 25. ¿Eso es el que está mi casa? Casi esquina Churchill. Eso es el que está mi casa. No tenemos animales ya. No, pero pueden tener. Yo les puedo buscar un gatito para adoptar. No, no, no. Y este, ¿puedo anunciar algo que tenemos este sábado? Díganos. Bueno, este sábado tenemos un evento, que es un egg hunt, tarde. Las mascotas van a poder ir a cazar huevitos de Pascua y van a tener premios. Es como una feria familiar. Qué bien. ¿Dónde? Allá mismo, en la tercera planta, tenemos el parque más grande de mascotas que hay en el país. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Gracias, doctora. Gracias. ¿A qué hora? Entonces, nada, va a ser a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde y es pro recaudación de fondos para operar animalitos callejeros. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Nos juntamos con ustedes mañana. Él tiene algo ahí. Los compañeros del sol de la tarde están ahí. Bueno, no sé si llamar compañero al doctor Nieves, pero bueno. ¡Wow! No nos queda de otro remedio que decir que el compañero al doctor Nieves, después de haber dicho todo lo que ha dicho de nosotros, que entre otras cosas dijo, entre otras cosas dijo, oiga lo que dijo el doctor Nieves, entre otras cosas.